Y muy buenas a todos, soy otra vez con un nuevo video para el canal y otra vez de Call of Duty Warzone My Bros con otra partidaza My Bros Y antes de empezar les quiero recomendar el canal de mi amigo el Notas Claros que acá está apareciendo en pantalla Mi bro apenas está comenzando su canal así que échale en una manito Les agradecería mucho su apoyo, échale en una manito al bro que él también se los agradece ya que apenas está comenzando Abajo estará el canal de él en la descripción y también estará en un comentario fijado y también está en el video que está apareciendo en pantalla Así que espero que haya en el canal del My Bros y bueno, dicho lo dicho empecemos con la nueva gran partidaza My Bros Que como he dicho lo dicho es con la Mac 10, nos demoramos un poquito para conseguir las armas pero en realidad la partida estuvo buena En realidad no sé cuántas kills nos hicimos pero la partida estuvo buenísima Así que dicho lo dicho lo dejo con el nuevo gran videazo My Bros Y por cierto el canal de el Notas Claros, el canal de mi amigo que les estoy recomendando también es de puro Call of Duty Así que les aseguro que les va a encantar, empecemos My Bros Así que les va a encantar, ¡Vamos! Sí Seguimos Están No No Núcleo No 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 Se tiró, y se mató, se tiró y se mató. Tenemos uno que se nos montó. Abajo, abajo, parcero, abajo, abajo, abajo. Fenix, venga, por acá, por acá, por acá, venga, por acá. Acá hay gente. ¿Dónde, dónde, dónde? Parcero, ¿dónde está? No, 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 no. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya había el otro. Está en el fondo. A verlo, a verlo Acá hay gente abajo Voy, voy, voy Mataron a alguien ahí Muertos, buena Buena, parcero, buena Ahora si la está jugando bien, ¿sí o qué? Sí Necesitamos otras stuns Uy, venga Uy, tenemos plata, venga, hay que comprar cosas Venga, vamos para arriba, vamos para arriba, venga Venga, venís, venís Si, si, si ¿De dónde? ¿De dónde? Ah, atrás, atrás, atrás Unos abatidos Están ahí adentro Se tiraron Un abatido Mierda Tocó tirarnos, tocó tirarnos, venga, tírese, tírese Uy, loco, no, no, no me puedo tirar, no me puedo tirar Yo sí me tire Ahí está, ahí para abajo, ahí está, ahí para abajo Se me viene uno, se me viene uno Muerto Bueno, bueno, bueno Muerto Mi compañero debe estar aquí puesta No, yo mate al compañero Ah, lo mataste, ah, bueno, bueno Coja el chaleco, coja el chaleco Ah, el compañero murió ahí Uy, esta MAC-10 es una pasada Esta la ganamos, esta la ganamos Ah, sí, está Se viene uno Están arriba Cuando venga la zona se van a tener que tirar No, 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 la zona, la zona está a favor de nosotros Porque no creo que nos coja Sí, está a favor Uy, loco, no, mi bajón no tiene nada de juego Uy, no, la zona está a favor de nosotros A ver si el video te ha gustado O si te esta gustando el video No olvides suscribirte, comentar, darme like Compartir este video para que esta comunidad Se haga mas grande y suscribirte al canal De mi amigo el NotasClaros Que ya sabes que es un canal que tambien se dedica a Carlos Dutty Warzone Y de seguro te va a encantar Dicho lo dicho no te interrumpo mas Y sigue viendo el gran viteazo Una torre de agua No se Uy loco esta atras Pongase escudo Pongase escudo Cármenla no puedo Tiene que pasar por ahi Tiene que pasar por ahi Ahi viene Ahi viene Buena Buena Y me mate a dos duos yo solo Como la vio peli Como la vio Re buena La grabo Para subirla a youtube Obvio que la grabe Y ahi mi parcero me estaba diciendo Que si la grabe para subirla a youtube Pues era obvio Esa partida no se podia perder Y quedar en el aire Y bueno mi gente Les voy recomendando Presionar en los videos Que estan apareciendo en pantalla Y suscribirse a mi canal Suscribirse a mi canal Yo no se porque me trabo tanto Porque soy un trabo lenguas Obvio que tienes que suscribirte Es obligacion Y visitar el canal de mi amigo El notas claro Y suscribirse al canal de el Dale apoyo mi hermano Porque tu sabes que te gusta El Call of Duty Warzone Y bueno Sigue consumiendo contenido El gran Call of Duty Warzone Y hasta la proxima Y reza Para que algún dia Me deje trabar Porque creo que si ya no llegue Porque me seguiré trabando El resto de la eternidad Hasta luego mi bro